Buenas noches amigos, les saluda Ramón Martínez. Esta noche les quiero presentar el trabajo que hicieron por ahí los señores de la familia Olarte desde allá, desde México. Este saxofón prácticamente ahorita viene funcionando exactamente como cuando lo compramos en el 2011 más o menos. Ya hace unos 5 años que este saxofón anda en las calles. Se le metió zapatillas nuevas, se le metieron todos, todos, todos los corchos que emiten ruido cuando ya los saxofones están gastados. Acércate. Este es el ruido que ahorita el saxofón anda metiendo. Prácticamente es el ruido de un saxofón en perfectas condiciones. Sinceramente nunca había visto un trabajo yo de esta magnitud. Estoy muy contento con el trabajo de la familia Olarte. Lo recomiendo. Es algo que anduve buscando hace muchos años y hubo 2, 3 saxofones buenos que tuve que dejar ir porque nadie me los podía arreglar. Se le metió su corcho nuevo, se le metieron todas sus zapatillas nuevas, se le metieron sus barras, barras nuevas. ¿Qué más les puedo decir? El saxofón está funcionando a la perfección. Este es el trabajo de la familia Olarte desde allá, desde México. Así que cualquier duda, cualquier información sobre ellos, les puedo pasar el dato y los puedo recomendar por ahí con el señor Héctor Olarte. Hay otro trabajo que estamos pensando hacer en unos 3 años. Se le va a hacer un baño de plata. Se le va a quitar toda la pintura que el saxofón trae cuando sale, por decir, de agencia de la tienda. Se le va a poner un baño de plata y es algo que quiero hacer para que el saxofón vaya agarrando otro estilo. Así que para mis amigos que batallan por ahí con su saxofón, con confianza, el saxofón fue entregado al día y la fecha exacta que ellos dijeron que el saxofón iba a estar aquí. Así que no hay ni una duda, no hay problema de envío, no hay problema de nada. El saxofón duró 15 días porque las zapatillas tienen que asentarse y los corchos tienen que asentarse y ellos tienen que probar que todo esté al 100. Y qué más les puedo decir a todos mis amigos saxofonistas, les recomiendo el trabajo de la familia del taller Olarte. Saludos.